¡Qué bellezas! En el vídeo de hoy os quiero enseñar mi cambio de look Pues este sería mi cambio de look Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Qué no, qué broma! El vídeo es corto pero tampoco tanto Bueno, me hacía ilusión enseñaroslo por aquí Y lo que hemos hecho hoy ha sido una raíz Bueno, lo que hemos hecho, lo que ha hecho Raquel Que es mi peluquera, yo he mirado Mi peluquera Raquel Me ha teñido la raíz con un azul navy Que la verdad es que ha quedado muy chulo Porque así al meter ese tono tan oscuro Resalta bastante el color de mis ojos Y luego me ha dejado la parte frontal en estos tonos Porque igual creemos que a mi cara o ya más bien cree No me atribuyo méritos Ella cree que queda mejor a mi cara este tipo de tonos y tal Y luego en la parte de atrás y en la parte de abajo Llevo mechones de varios colores Que son degradados Y si os fijáis llevo amarillo Llevo azul clarito Tengo rojo, tengo morado Tengo de todo La verdad es que me mola un montón Sobre todo Os voy a enseñar así un poquito la parte de atrás Hemos grabado el proceso completo Pero como ya os he grabado alguna vez en la pelu Esta vez este vídeo se va a subir al canal de Cruz Gómez Peluqueros De momento no está en el canal Pero si os queréis ir suscribiendo Os voy a dejar el nombre de su canal en la cajita de información Para que os podáis suscribir Y el nombre de la peluquería Que no lo he dicho Es Cruz Gómez Estilistas Y para aprovechar este vídeo Y antes de despedirme Deciros que quiero hacer Otro Preguntas y respuestas con Raquel El último os lo voy a poner por aquí Para que lo hagáis echar un vistacito Y hay algunas dudas que se quedaron en el aire Así que aprovecho para deciros Si tenéis alguna duda sobre el humen Escribidmela aquí abajo Y en la próxima visita a Cruz Gómez Le pediré a Raquel Que me conteste a todas vuestras preguntas Ahora sí Hasta aquí el vídeo Comentadme que os ha parecido el cambio de look Yo la verdad es que estoy contentísima con él Os mando un besazo enorme Y ahora sí Nos vemos en el próximo Chao